Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, lo escuchamos. Ok, excelente. ¿Qué tal están? Todo bien, solo ahí con problemas con el tráfico, pero aquí estamos. Ayer no estuvo, ¿verdad? No se pudo conectar. Sí, ayer no logré salir temprano del trabajo, así que por eso no pude, pero hoy sí, vamos con todo. Ok. ¿Pudo revisar el video de ayer, Carlos? Sí, lo revisé, pero le estoy sincero, no lo revisé en su totalidad. Ok, excelente. Bueno, voy a compartirles pantalla y me confirman si ven mi pantalla de presentación. Gracias. Gracias, Ruth, por contestarme ahí. Pensé que nadie veía mi pantalla. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la sesión número 7, ¿verdad? Es la que nos corresponde el día de hoy y lo más importante que es un repaso de algo que ya vimos por ahí, ¿ok? Así es que uso de referencias en Excel. Mira, sí, vamos a retomar un poquito el tema de ayer de las referencias, ¿cómo estuvo, lograron terminar el ejercicio? Sí, sí, ahí veo Juan diciendo que sí, Jacqueline. Ok, Dennis. Joaquín y Daniel. Presente. Ok, ¿Lograron terminar el ejercicio de ayer? ¿Erica? Sí, presente. Ok. Excelente, muy bien Juan. Entonces vamos a continuar un poquito más hablando sobre el uso de las referencias en Excel. Bueno, recordemos de que el tema de ayer nos llevó a considerar, ¿verdad? Muchos elementos que quizás anteriormente no lo veíamos como lo que, como lo era la tabla de valores, ¿verdad? Bueno, pero hoy sí vamos a poder ver realmente y poniéndolo más con otro ejercicio un poco más complicadito. Bueno, el objetivo es aplicar el uso de referencias absolutas y relativas en casos prácticos dentro de la aplicación. O sea que vamos a desarrollar unos, no sé si dos, uno o dos ejercicios, pero ejercicio. Bueno, entonces les pido ahí que estén listos a teclear porque vamos a iniciar con el trabajo dentro de la, de las de Excel. Bueno, recordando un poquito nada más, ¿verdad? Las referencias relativas y absolutas, ¿verdad? Que son elementos que ya conocemos, que ya hemos visto, ¿verdad? Y que nos permiten, como les decía, ahorrar tiempo a la hora de crear fórmulas y funciones, ¿sí? También entender esto de las referencias tanto relativas como absolutas que utilizamos en las fórmulas y funciones, al inicio suele difícil comprenderlas, pero conforme nosotros vayamos interactuando con ellas, pues se nos va a ser mucho más, mucho más fácil. Bueno, teníamos el día de ayer algún ejercicio por ahí de multiplicación, si se recuerdan, ¿verdad? Que estábamos encontrando el precio de venta de un producto X y primero pusimos el precio de venta y luego la ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan? Para luego tener el precio de venta. Entonces, por acá tenemos algo similar, ¿verdad? Vean, está una multiplicación donde tenemos la cantidad por el precio unitario. Y simple y sencillamente son dos referencias relativas. Ya hoy sí podemos decir, ¿verdad? Estas son referencias relativas, ¿ok? ¿Por qué son relativas, Erika? Veamos. ¿Por qué digo que son relativas? Visualmente. Sí, este, yo comprendí que son relativas cuando, este, como que se mantienen, por así decirlo, en la, no tal vez la cantidad, ¿verdad? Pero sí, que no le agregamos el signo, ¿verdad? De dólar. Correcto, correcto. Entonces, estas, al no tener signo de dólar, son? Son relativas. Sí, correcto. Y en la teoría de ayer recordemos que las relativas se caracterizan porque al arrastrar la, la fórmula o la función, ¿verdad? A las diferentes celdas subyacentes. En los valores de las, de las celdas, de las posiciones en las que están, cambian. Si en la parte de arriba, aquí donde está el 3, es B3, perdón, B2, C2, en la siguiente sería B3, C3. O sea, va cambiando de acuerdo a la, a la numeración de la fila, miren, ¿sí? Aquí, ¿por qué es B5 por C5? Ah, porque es la celda B5 por la celda C5, ¿sí? Estamos. Entonces, como les digo, en, ya a la hora de estar trabajando en la práctica, pues ya son más, son una herramienta muy útil, ¿verdad? Y, obviamente, pareciera que es fácil, pero obviamente tiene su grado de dificultad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que vamos a trabajar el día de hoy es, eh, todo lo concerniente a la parte de, eh, ejercitarnos. Entonces, vamos a, permítame un momento. Quiero ver si tenemos ese ejercicio. El 7, creo que es. Sí, este le voy a mandar mejor. Quiero ver si, si no es este, sería este. Vamos a hacer este primero. ¿Sí? Vaya, les voy a dar, les voy a enviar ahorita la captura de lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y la otra, solo la van a copiar y pegar por debajo, ¿ok? O, sí, así vamos a hacer. ¿Sí? Voy a borrar esto. Vamos a hacer las dos mejor, ¿sí? Solo que, permítame, voy a abrir las dos. Le voy a mandar las dos, mejor. Mejor. Entonces, ahí van las dos tablas. Miren, clase 7. Para que no digan de que el profe solo nos manda a disfrutar, ¿verdad? Nos vemos mañana, el primer adiós. Llego tarde. Hola. Apaguemos el micrófono mientras estamos en la tutoría, porque si no, voy a decir que es conmigo. Descárguenlo, por favor, y abren su hoja de cálculo, por favor. Gracias. 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 Me avisan cuando ya estén dentro de la aplicación de Excel. Profe, ¿y nos lo podría compartir el grupo de WhatsApp? Es que a mí se me hace más fácil descargarlo. Perdón. Que si nos podría compartir el dato, perdón, el archivo en el grupo de WhatsApp. Es que a mí se me hace más fácil descargarlo. Ok, permítame. Amigo, no estoy acá, se me complica estar en la aplicación del WhatsApp. Por eso es que no se les puede. Revisa. Horacio. No estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí. Me avisan cuando ya lo tengan listo. Este es lo que nos mandó, profe, lo pasamos a una hoja de Excel de nosotros. ¿O en ese mismo vamos a trabajar? No, copienlo. Copian todo el libro, le dan copiar y lo pegan en un libro nuevo, en el libro, en el archivo que ustedes están trabajando de la semana. ¿Sí? Permítanme. ¿Sí? Gracias. 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 Este, solo una consulta, profe, esta la vamos a, este, una hoja por cada cuadro que nos mandó, o así como tal cual lo mandó, solo lo copiamos. En la misma hoja, en la misma hoja, déjenlo. Ok. Yo lo voy a revisar cuando ya, porque esta va a ser prácticamente la tarea, ¿verdad? Del día de hoy, solamente que voy a explicar la primera, lo vamos a hacer paso a paso, ¿verdad? Y les quedaría la segunda para que ustedes la hagan, ¿ok? Ok. Sí, aquí tenemos 10 estudiantes y aquí son 30. Sí, 30, sí. Ok. Excelente, permítanme. Gracias. Vale, muy bien. Vamos entonces a ver un poco sobre el ejercicio, los ejercicios. Miren, van a sentir que la parte del ejercicio es un poquito con, como larga, porque obviamente son varias actividades. Primero voy a explicar la tabla, ¿sí? En el caso de la tabla, no sé si ya la vieron bien, ¿sí? La tabla tiene número, carnet, apellidos y nombre. Y tenemos, ¿cuántas actividades tenemos acá? Tenemos, ¿cuántas? ¿Nueve? ¿Nueve? No, son ocho. Porque estas dos son de resultados. Vamos a ponerle aquí un marquito grueso para que se vea diferente. Ahí está, miren. Sí. Entonces, tenemos ocho actividades, miren. Sí. Entonces, vamos a empezar primero con la de puntos, ¿sí? Y fíjense que se las he dejado tan fácil como no tienen idea. ¿Por qué? Porque esta, estas dos son, bueno, esta es una tabla y la otra es un rango de datos. En esta se van a, se van a fijar que con solo poner una fórmula aquí y aquí, todas las demás automáticamente se llenan. Pero más adelante vamos a ver de qué se trata eso de la, de la famosa tabla. Vean lo que voy a hacer acá. Primero voy a, eh, colocar una función porque yo necesito el total de puntos del estudiante, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí necesito sumarle todas las notas para obtener el puntaje. Ahora, con la nota final, aquí cambia la cosa. Si ustedes se fijan, acá tenemos una tabla de valores, donde están las tareas, los foros, los trabajos y los parciales. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas tareas tenemos de las ocho que les acabo de mencionar? Dos. 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 De foros evaluados. También dos. De investigación y defensa, que también es parte del trabajo, son dos también y dos parciales. Entonces, eso quiere decir que las dos tareas juntas valen 20%. Los dos foros valen 10%, los dos, los dos trabajos, el trabajo y la defensa valen 30% y los parciales valen 40%. Entonces, 40 más 30, 70. 70. 70. Más 10. 80. Más 20. 100%. Entonces, ahí tenemos el 100% de las notas de los estudiantes. Ahora, les explico cómo vamos a hacer acá. Voy a empezar por la más difícil, porque la otra, como les digo, con solo que meta un valor, ya, ya hice todo el trabajo, ¿sí? Vamos a iniciar poniendo el signo igual, miren, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir haciendo multiplicaciones, suma y multiplicaciones. ¿Ok? ¿Cómo sería esto? La tarea 1 por este valor, miren, y lo voy a fijar, F4, miren, ¿sí? Y después de que los multiplico, esa multiplicación la voy a sumar. ¿Con quién? Con la tarea 2 por este mismo que está acá, y también lo fijo, miren, ya ven, con esas dos, ¿qué hice? Tengo la tarea 1 y la tarea 2 multiplicadas por el mismo valor, ¿sí o no? Pero no me sale. No le sale. No, no, no había visto los corchetes. Ah, si, si no, si lo va a escribir, está bien, pero yo le recomiendo que mejor lo haga con el mouse. Es que si lo estaba haciendo, profe, no me salió. Vaya, intenta otra vez, tiene que salirle. Los espero ahí. Ok. Entonces, tarea 1 y tarea 2. Tarea. Se multiplican y luego se suman. Por, ese, ese, 4, más, ajá. Me avisan. Me avisan. Me avisan. No, no. Me avisan. Me avisan. ya vaya, muy bien vaya, entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir, ya tenemos las dos tareas ahora vamos a sumar ¿a quién? al primer foro por el valor del foro y lo fijamos, miren y volvemos a sumar el foro dos por el mismo valor del foro, miren y hasta ahí ya tengo el 30% de la de la materia ¿sí? y siempre hay que irlo fijando sí, lo vamos a fijar porque estas, si arrastramos si yo hago si yo no fijo estos valores Carlos y yo arrastro la fórmula como lo va a hacer ella lo que va a suceder es que este valor se va a ir corriendo hasta abajo y aquí hay otros valores entonces no me va a dar la respuesta que yo espero ¿sí? ok, gracias permítame un momento por favor hasta ahí los dejo un momentito ¿sí? ¿sí? muy bien ya lo tenemos hasta ahí sí, ahí estamos vaya muy bien entonces ahora vamos a seguir vamos a sumar permítame aquí ¿qué hicimos? pasó algo ahí está vamos a sumar ahora y hoy vamos con los trabajos miren los multiplicamos por el 15% y F4 para fijarlo miren y volvemos a sumar la defensa que también es el 15% y la fijamos miren vaya Carlos porque como usted no estuvo el día de ayer igual lo invito a que vaya a ver el video de ayer ¿verdad? para que pueda entender por qué decimos fijar ¿verdad? porque lo que estamos haciendo es convirtiendo una referencia absoluta relativa en absoluta como lo dijo la compañera al inicio cuando tienen signos de dólar una referencia miren Q6 tiene signos de dólar entonces se ha convertido en una referencia de tipo absoluta y cuando no tienen los signos de dólar es porque es relativa ¿ok? para que más o menos me vaya comprendiendo los términos y vean aquí ya tenemos ¿hola? no, nada continúe gracias entonces entonces ya tenemos el 10 el 20 más 30 tenemos 60 ¿verdad? y ahora vamos con las últimas dos actividades vamos a sumarle el parcial 1 por el 20% que es Q7 y le damos F4 mira y lo volvemos a sumar con el parcial 2 por Q7 y lo fijamos miren vean así le va a quedar la fórmula se la le voy a mandar una captura para que ustedes la vean por ahí sí y al darle enter a esto miren vean no tuve que arrastrar se fijaron no tuve que arrastrar miren en toda la fórmula en todas las celdas está la misma fórmula miren sí pero esto más adelante les voy a dar el secreto ok ahí les voy a dar el secreto me avisan cuando lo hayan hecho les voy a dar ahí les mandé la captura en el whatsapp en el whatsapp perdón en el en el chat de zoom para que ustedes puedan ver sí preguntas preguntas se podrían ver mejor si les pusiéramos paréntesis y así se entendería más la fórmula pero aún así esta siempre funciona ok preguntas 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 no creo que todo bien ok ok me avisan cuando lo tengan finalizado ok excelente excelente denis me avisan por ahí ya tengo a tres que ya terminaron ya profe ok excelente vamos a ver quiero checar por acá bien ahora vamos con la otra celda miren la de las la de los puntos quien me podría decir qué función podemos usar ahí para obtener el total de puntos cuál creen que podríamos usar la función que vamos a ver más adelante que se llama suma miren vamos a darle clic en igual vamos a escribir el igual perdón y vamos a escribir la palabra suma miren y donde dice el número uno lo que vamos a hacer primero es seleccionar la primera celda de donde vamos a tomar los números en este caso desde la tarea uno miren si ahora yo voy a pulsar la tecla shift y me voy a ir hasta el parcial dos miren y vean lo que sucedió acá me puso tabla uno desde este arroba es un desde desde la columna de la tarea uno hasta la columna del parcial dos miren se comprende lo que ha sucedido ahí esto también sería igual a que pusiera dos dos puntos l dos si e dos dos puntos l dos puede repetir eso por favor por favor vaya aquí lo que estamos diciendo es que sume los valores de la tabla uno que es toda esta tabla desde el arroba tarea uno que es esta celda hasta parcial dos que es esta celda entonces va a tomar todo esto si todo lo va a tomar ok si lo voy a volver a hacer porque la desconfiguré si desde tarea uno hasta parcial dos miren y eso entre paréntesis usted se los puso no con el arrastre de la de la del mouse se lograron hacer si preguntas y cerramos el paréntesis este si lo voy a tener que cerrar yo porque no aparece y le doy enter ahora vamos a introducir datos para ver si funciona si funciona con un 10 si la una persona le pusiéramos todo 10 aquí me daría 80 puntos y aquí cuánto me daría cuánto me daría aquí si fueron todos 10 correcto veamos vamos a poner 10 miren 10 1 20 2 30 sería 2 50 aquí serían 3 y 40 este vale 15 serían 50 ah no perdón ah perdón permítame permítame el trabajo de investigación vale 15 si aquí tenemos 20 y aquí 30 serían 45 qué habrá pasado aquí veamos no aquí no es el problema ah como aquí ah no ahí sí vamos bien perdón es que en puntos es 50 y aquí ah pues sí perdón no he dicho nada 4.5 estamos bien ajá la defensa más 1.50 serían 6 verdad y nos quedan los dos parciales de 40 miren de 2 y 2 vamos a ver le vamos a poner 10 80 y 10 100 miren sí entonces sí funciona ven sí preguntas ¿preguntas? sí entonces ahorita en lo que en lo que terminan de ingresar la información quiero que por favor me llenen esta tabla con notas desde 0 hasta hasta 10 ¿verdad? y pueden ser notas con punto decimal ¿ok? ¿sí? ¿esas mismas? no no necesariamente ok profe solo no entendí algo este ¿por qué 80 puntos en la primera que le pusimos todos 10? ¿sí? ¿el noto final sería 10 ¿verdad? en este caso porque son 8 actividades dos tareas dos tareas dos foros dos trabajos y dos parciales sí los puntos relacionados a cada actividad entonces ¿verdad? sí correcto y aquí lo que estamos haciendo es que enlazamos la tarea 1 y la tarea 2 con el valor del 10% que es el porcentaje que le damos a cada una de las tareas entonces esta vale 10 y esta vale 10 miren ¿sí? por eso los trabajos son los que más nota tienen ¿verdad? y la defensa el trabajo de investigación y la defensa a veces suelen ser suelen ser suelen ser en paralelo ¿verdad? ok y ya los parciales pues sí ya ahí ustedes les ponen las notas tengo compañeros que sí se sacan buenas notas aquí me dio un error una ¿por qué? porque le puse un punto extra me siento como cuando estaba calculando mis notas de la universidad vaya miren a pesar de que en la tarea uno tuvo cinco este Hugo Galvez al final terminó teniendo nueve miren vean ¿sí? va llenemos la tablita y me mandan captura de lo que han realizado por favor ¿qué le pasó ya que si me lo pueden mandar ah bueno al chat de Zoom mejor porque para no acumular muchas imágenes en el WhatsApp solo audio tiene entonces Jacqueline le tocaría reiniciar la máquina fíjense pero si quiere quédese así ahorita y y después mejor revisa la grabación oye ¿ya descargó el archivo? ok sí porque ahí es problema de la tarjeta de video la que le mal funcionó preguntas como les digo esto es más que todo la práctica verdad porque no hay mucho ya la teoría ya la vimos el día de ayer la estamos viendo vimos un poco el día de hoy también ok mándenme excelente Carlos excelente Juan aquí mándenme la las lo que son las las capturas por favor vamos a vamos a checar acá el de Carlos muy bien la menor nota suya fue 7 10 Carlos sí Juan le puso 10 a María Gómez de todo tuvo 10 muy bien Carmen Elena un 740 un 710 también Herrera Ernesto le damos Dennis ahí estamos vamos a ver los demás a ver a ver ahí los demás a ver cómo estamos para qué podríamos utilizar esta nómina verdad para o este concepto de las referencias absolutas y relativas en nuestro trabajo sí imagínese que usted tenga tenga que crear una planilla de pago verdad imagínese y esa planilla de pagos pues quizás la vamos a hacer quiero ver si me alcanza el tiempo ya les digo esta que están viendo aquí abajo es similar a la que acabamos de hacer sí y creo que cometí un gravísimo error ah pues sí ahí la complementan ustedes ya está solamente de llenar pero ya se fijaron cometí el error de no borrarle las las fórmulas pero ahí ustedes pueden ver miren esa formulita bien chiquitita ya la vieron sí y carlos dice profe cuántas veces lo vamos a repetir no vamos a hacer ya nos ahorró la desvelada profe no ay cuál desvelada qué barbaridad qué exagerada vamos a ver cinco no eso no no es desvelada desvelada es una buena solamente que aquí está más ordenado quizás este es lo que les voy a explicar y ahí lo terminan de llenar ustedes sí acá están los porcentajes miren las actividades la tarea y la autoevaluación cada uno vale cuatro por ciento aquí no podría ahorrar ¿verdad? poniendo solamente una el foro vale tres por ciento la exposición vale el cinco y las pruebas objetivas valen nueve ¿cuántas actividades son? ya se fijaron son veintiuno y ya vieron para qué materia es es una carrera de la universidad salvadoreña Thomas Thompson sí es de nivel universitario para la carrera de ingeniería de sistemas informáticos y la materia es análisis de sistemas el primer veinte por ciento son cinco actividades miren el otro veinte por ciento son cinco tareas un doce por ciento son para tres autoevaluaciones un seis por ciento es para dos foros académicos un quince por ciento son para tres exposiciones y veintisiete por ciento para tres pruebas objetivas yo no quisiera estar en esa carrera seré sincero con tanta actividad si con cinco exámenes que nos ponen ya estamos aquí como este como se dice sudando la gota gruesa ahora imagínense con una actividad como esta sí la verdad que está mero complicado ahí sí muy bien muy bien entonces ahí lo que tienen que hacer ustedes nada más es verdad cómo se llama aquí hay que analizar de dónde se están tomando los valores ah miren ah pues no hay que hacerla no la vayan a borrarla sí hay que hacerla ¿saben por qué? porque esta está tomando otro lugar miren ya se fijaron no está tomando estas que están acá bueno usted las tiene aquí arriba pero yo las he movido para acá ¿sí? entonces sí tiene que tiene que hacerla así que me salió bien el ejercicio lo siento ah pues sí lo vamos a hacer vaya muy bien dígame tengo una pregunta bueno en general con respecto a a ese tipo de fórmulas ahora no hay manera de como poder copiar digamos la fórmula de la primera fila e irla como duplicando por decirlo así no hay forma o sí no esto si toca a la antigüita la se lo digo yo lastimosamente entonces se los digo porque o sea si al menos que ya ahora que están integrando inteligencias artificiales con Excel ¿verdad? hoy ya Excel va a hacer todo y solo le decimos quiero esto que haga esto esto y lo otro y ya se acabó pero la vieja escuela nos enseña que no no hay ahorita hasta el momento al menos con inteligencia artificial quizás tal vez pero ahorita ahorita que yo le diga así lo puede hacer Carlos no nos toca a mano muy bien veamos acá voy a vamos a borrar sí vamos a borrar esta la otra sí la pueden ocupar no hay ningún problema porque solo es solo son sumas miren sí así que los puntos sí ya no hay ningún problema esos están están bien pero vamos ahora con el de el de la nota final sí aquí bueno les soy sincero aquí la podemos hacer de varias formas sí pero el detalle está de que sí la vamos a hacer igual como la hicimos hace un momento porque si les enseño la otra forma yo siento que se me van a enchibolar sí o sea la otra no sería ir como sacando un un total de cada porcentaje un promedio y luego exacto así es Carmen entonces lo podemos hacer así yo tomo estas celdas las le saco un promedio y lo multiplico por el 20% pero entonces ya no necesitaría estos datos sí estamos vaya veamos voy a poner acá igual miren voy a abrir un paréntesis porque necesito paréntesis y voy a usar la función promedio tomo esto cierro cierro y lo multiplico por por este valor que lo voy a fijar miren sí ahora eso lo voy a sumar con qué otro paréntesis promedio sí selecciono esto cierro cierro dos veces el paréntesis por este otro valor y lo fijo más vuelvo a poner otro paréntesis promedio selecciono estos dos cierro dos veces paréntesis por por el doce por ciento y lo fijo más otro paréntesis no sé cuando uno ya esto ya ya lo sienta sin ningún problema va a ser mucho pero mucho más fácil no crean por el seis por ciento y lo fijamos más abrimos paréntesis promedio las tres exposiciones cerramos dos veces paréntesis por el quince por ciento y fijamos y lo último más otra vez paréntesis promedio sumamos estos tres y obtenemos el promedio por el veintisiete por ciento y fijamos bien ocho ochenta y ocho vamos a ver si es verdad que es ese valor si si sería pero si lo hacemos este lo he hecho de la forma como me dijo eh carmen si ahora la otra forma sería de uno en uno ahí es donde se complica un poco la cosa verdad y aquí lo malo es de que aquí si hay que arrastrar tenemos otros tenemos que arrastrar no era como en aquel que no verdad miren me voy a liar de la tablita esta miren permítanme ahí aquí está entonces me vengo para acá igual y le doy esto por por esto lo fijo más si esto por esto y lo fijo más aquí lo vayan haciéndolo ustedes conmigo verdad lo fijamos más esto por esto lo fijamos más y por último esto por esto y lo fijamos y más si y ya tenemos la de la primera actividad si vamos con la segunda vamos con la segunda me quedé acá luego más esto por como era tarea permítanme sería esta verdad igual es el mismo valor no hay ningún problema f4 más f4 más f4 más acuérdense solamente mentalícense por más por más si primero por f4 y luego más y ya terminé la segunda miren oye quiero ver qué pasó aquí creo que me equivoqué en algo veamos después de este más era este por por este f4 ahí estamos uno uno se uno se cansa también haciendo la fórmula verdad y y carlos decía hay hubiera otra forma más fácil hay si lo hubiera yo estaría feliz y contento verdad pero lastimosamente aquí toca a piecito como dice verdad luego vamos con el más otra vez ahora vamos con este por la autorevalación f4 más este por este f4 más y este por autorevalación f4 y más y ya terminé en los primeros tres bloques miren pero lo bueno es que solamente una vez lo voy a hacer carlos ahora imagínese hacerlo uno por cada celda lo quisiera ver yo en un examen de excel de los antiguitos oigan nos hacen falta tres todavía tres bloques pero los tres bloques restantes son más sencillos vamos acá más este por el 3% f4 más este por el el foro más f4 ya tengo cuatro bloques miren solo me faltan seis y eso lo hago así dice por ahí vamos con el más ahora vamos exposición por su valor de exposición f4 más lo mismo la segunda exposición por este es a aq24 f4 más aq24 miren por aq24 f4 y ahí estamos miren y eso ahora me faltan los tres parciales y terminé aleluya vaya miren ponemos el signo más hola hola nada nada todo bien cuéntenos cuéntenos profe de esos no quiero que no ya la mano ya va a estar ahí ya me ya me dejó si ya ok y vamos a ver si nos da la misma respuesta que la de arriba miren miren esta fórmula me da lo mismo que esta miren porque al final es eso lo que hacemos un promedio centésimas o centésimas más o menos miren es casi exacta por decirlo así si y aquí miren solamente arrastra y ya tiene todo y aquí ya le podemos poner las las notas si 10 9 9 7 8 9 10 10 9 9 8 9 8 50 en el foro sacó los 10 en la exposición sacó 7 8 10 y en las pruebas subjetivas sacó 8 9 y 9 miren no terminaron miren solo que aquí hay una situación ya se fijaron que es esta la que me calcula la de arriba pero no vamos a vamos a arrastrar la primera si esta vamos a arrastrar la que les voy a mandar las dos formas miren esta si ahí las descargan oye esta es una forma y esta que está aquí sería la otra ¿Vean? menos mal me van a decir que no hay examen para esto va Carlos esperemos que no 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 hay no hay yo sé yo sé muy bien así que lo que les queda a ustedes es seleccionar cualquiera de las dos yo voy a ocupar esta y voy a arrastrar si este niño esta niña son los siete se acaban miren ahí vamos a ponerla correcto así es eso sería todo lo que correspondería a la tarea y recuerden que no solamente hay que llenar esta ¿verdad? bueno hay que llenar esta también que está acá por si no lo habían hecho ok y esto tiene que estar en la misma hoja en el ejercicio siete no me lo vayan a poner en en dos hojas separadas por favor oye preguntas chicos ahí les dejo solo rápidamente perdón perdón solo rápidamente entonces el ejercicio seis es el de ayer ¿verdad? el que no ha completado digamos ajá sí ah ok ahí ahí le pueden compartir alguna captura ahorita no tengo a la mano la captura pero se la pueden compartir ahí y ¿verdad? cualquier cosa ahí estamos no me recuerdo si les di archivo ayer o se los di o no se los di no verdad no creo creo que lo hicieron ustedes por eso le digo de que pide la captura perfecto no sé si tengan alguna pregunta hay algo hay una actividad que pueden realizar para que puedan practicar está en la página de la 38 a la 41 del manual ¿verdad? pueden pueden hacer el ejercicio que se encuentra ahí ahí está un paso a paso ¿verdad? para que lo puedan realizar ustedes ¿ok? ok ¿preguntas? ¿dudas? ¿estamos bien? por el momento todo claro si tengo preguntas pues ahí se las hago profe solamente de las dos cualquiera de las dos formas podemos usar ¿verdad? que yo hice solamente la la que acabamos de terminar la primera no la hice entonces la de promedio no la hizo la que decía promedio pero ahí pero ahí le mandé las dos capturas ahí puede usar de las dos maneras porque como al final es el mismo el mismo porcentaje al que vamos a llegar no hay ningún problema ahora si cada nota tiene una un porcentaje distinto ahí sí nos toca irnos como le decía a a Carlos que es a piecito ¿verdad? ¿estamos? no sé si tienen alguna duda chicos alguna otra pregunta ¿cómo vamos con los laboratorios? me interesa saber cómo están esos laboratorios porque ya vamos para la segunda semana chicos y viene el examen de medio curso y no quiero que me los me los tiene que hayar confesado el examen oye ok me los tiene que dar confesado porque si no no van a pasar no son bromas sí muy bien entonces eso ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho su asistencia y participación y sobre todo de invitarlos a que más tarde puedan descargar la presentación puedan hacer el ejercicio que está dispuesto en las páginas de la presentación y sobre todo pues que no dejen de practicar porque Excel es practicar practicar y practicar y practicar y practicar y practicar ok para que podamos ser buenos en esto saben que un comentario que la certificación internacional de Microsoft este curso o sea los tres niveles este curso lo están dando allá por 360 dólares para poder sacar la certificación internacional de Microsoft verdad pero que la de Inzafor es válida a nivel de todo El Salvador así que no le hace y aquí estamos en El Salvador al menos que se quiera ir para otro país saque la la de Microsoft pero aquí en El Salvador basta la de Inzafor así que nos vemos chicos el día de mañana así que bendiciones y feliz noche para todos gracias gracias igual feliz noche feliz noche